¿Por qué soportabas o tolerabas que él te llevara y tuviera sexo con él en el auto? Que en anterior vez también se habían ido al estacionamiento de un Plaza Bea y habían tenido sexo en el estacionamiento. Para no creer, Magali Medina encara al amante de Cristian Domínguez con quien engañó a Pamela Franco y le puso los cuernos. En el último programa de Magali TV la firme, Mari Moncada desde Filadelfia, Estados Unidos, se conectó con la Urraca para darle más detalles sobre estos encuentros íntimos que tenía con Cristian Domínguez. Mientras Pamela Franco pensaba que el cantante estaba haciendo las cosas bien. ¿Y de esas cuantas fueron en el carro saltarín? La última vez que ustedes nos cogieron. ¿Solo una nomás? ¿Y los otros encuentros dónde fueron? O sea, la primera vez fuimos a un hotel a Chiclayo, la segunda pues él buscó una forma en Lima. Lo que dijo Mari Moncada sí que paralizó a todo el Perú y reveló las veces de que Cristian Domínguez le decía para que tengan intimidad en su carro, ya que muy pocas veces fueron a un hotel. Aquí te dejamos el audio donde Mari Moncada le revela muchos detalles y cómo fue su relación fugaz con Cristian Domínguez. Pero antes, escuchemos un audio que se filtró recientemente de Cristian Domínguez con la rubia tentación. No, mi amor, eso está comprobado. Bueno, por ahí hay algunos casos que no. Definitivamente, eso dura unos años. De ahí, obviamente, tienes que admirar a la persona que está a tu lado. Imagínate que fuera mi situación allá, yo hacer otra cosa y que tú te vayas súper y que tú me tengas que acoplar y todo. Imagínate, me terminas dejando, mi amor. Por más que te haga el amor riquísimo y te haga el amor diario o dos veces o tres veces al día. Al final, en los años, ya la cosa va cambiando y al final me vas a dejar. Buenas noches, Mari. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mari, como habrás visto, has causado toda una revolución acá desde el lunes. Entonces, supongo que has leído los comentarios de las personas. Tú has salido a defenderte un poco, a decir que no necesitas nada de Cristian, a decir que tu good time tienes derecho a hacerlo. Pero dime, ¿en algún momento, digamos, tú dices, nosotros somos dos personas adultas que no le hacemos daño a nadie, pero él es una persona comprometida y tú lo sabías? No, yo no lo sabía. Cuando yo lo conocí, yo vi una persona muy bonita en el escenario. No muy bonita tampoco, no le voy a poner flores tampoco a esas alturas, ¿no? O sea, yo vi una persona simpática, como que se veía bien y simplemente, bueno, él me invitó a otro evento, yo lo acepté. Luego de eso, creo que fue una semana después, no, unos cuantos días después, a mí sí me dio la curiosidad de ver como quién era él, ¿no? O sea, si todo el mundo lo conocía, le pedía fotos, sí, le busqué su nombre. Y, pues, me salió y yo vi, pues, yo sí vi que él estaba en una, tenía una relación, ¿no? Claro. Yo sí la pregunté, la verdad que yo sí se la pregunté. Y él a mí me dijo, la verdad que no creas nada de lo que tú ves aquí, nada es lo que parece, me dice, y tú nunca vas a entender este mundo, me dijo. Así que tú simplemente no, aléjate de este mundo y todo lo demás. La verdad que... ¿Y tú le creíste? No, porque yo soy una persona muy inteligente, pero al mismo tiempo dije, o sea, dije, bueno, bien no entiendo este mundo o bien está jugando, pero yo, como yo lo dije anteriormente, yo él jamás lo vi para una relación. O sea, jamás lo vi como para, como para algo serio, yo realmente... Pero, pero a veces cada mujer, cada persona tiene ciertos códigos. Por ejemplo, el mío en mi vida siempre ha sido jamás meterme con un hombre que tenga una relación. Y tienes, y tienes toda la razón. O sea, yo muy soltera. Y eso ha sido mi error. Exacto. Eso, yo asumo mi error y yo sí pido disculpas a las personas afectadas. Eso fue mi error porque yo no, o sea, después que yo me enteré de que él, o sea, tenía una situación... Claro, por más que te diga, él te puede decir, porque todos los hombres mentirosos, si te quieren llevar a la cama, te van a decir, no, mira, yo vivo en la misma casa, pero yo duermo en la cama del perro, ¿no? Yo duermo en la banca afuera del cuarto. O sea, te van a decir 50 mil cosas. Solamente posamos para las redes porque así es el mundo de la farándula. Y eso tú sabes que son grandísimas mentiras, ¿no? Yo lo sé y yo acepto mi error, como yo lo dije anteriormente. Yo soy una persona adulta y yo sí acepto mi error. Ese fue mi error y sí. O sea, yo aquí no me estoy justificando, no me estoy victimizando. Sí he cometido un error y bueno, y pido disculpas a las personas afectadas por esto. Y la verdad es que sí cometí un gran error y lo asumo, ¿no? Como una persona adulta, ¿no? Ya. Eso no me hace ni... Y dime, ¿y eso de venir hasta el Perú solamente para tener un good time? O sea, un ratito. Y dime, ¿en Estados Unidos hay chicos guapos, inteligentes, profesionales? ¿Qué tanta escasez hay de hombres que tenías que venir a estos encuentros furtivos? No, yo no me iba por él por si acaso. O sea, aquí no es que él sea, no sé, Brad Pitt ni nada de esa cosa. O sea, él era el que me buscaba, él era el que me escribía. Y en verdad sí la pasábamos bien cuando estábamos juntos. Igual, él ni siquiera es my type, porque ni siquiera a mí me gusta como... Yo jamás tuviera una relación con una persona así. O sea, la verdad. O sea, ¿y qué era entonces? ¿Qué te gustaba si no era tu tipo? Un good time. No, simplemente la pasábamos... Dime, pero para un good time, yo creo que... ¿Por qué soportabas o tolerabas que él te llevara y tuviera sexo con él en el auto? No, eso lo que pasó la última vez es de que él me iba a recoger a las cinco y media. Nos íbamos a ir a otro lugar, pero yo tenía una reunión familiar a las seis y media. Entonces, él se hizo tarde, él me estaba supuesto de recogerme a las cinco y media, él me recogió a las seis, entonces seis y media yo estaba supuesta de estar en esta reunión, que a las finales, bueno, ya las horas pasaron y él estaba supuesto de llevarme a esa reunión, ¿no? Pero tú le dijiste a mi reportero que en anterior vez también se habían ido al estacionamiento de un Plaza Bea y habían tenido sexo en el estacionamiento de un Plaza Bea. No, en esa vez no, en esa vez solamente nos vimos porque yo estaba en Chacarilla y yo lo vi. O sea, yo estaba en Chacarilla, él me llamó y me dijo, oye, también estoy en el... Yo le dije, estoy en Chacarilla y él me dijo, oye, estoy en el banco. Y él me dice, vente al estacionamiento, baja, bajamos y nos vimos. Sí, porque yo digo, si tú vas a tener un good time, mira, mínimo un Airbnb... Claro. ...un hotel, no sé, que se preste la casa de un amigo, como hacen los tramposos, ¿no? Que les prestan casas, departamentos, ¿no? Los tramposos se las ingenian para meterse a un lugar caleta donde nadie los vea. Claro, no. Sí, esa vez simplemente yo estaba en Chacarilla con mi mamá y él estaba en un banco que estaba ahí al frente. Entonces él me dice, oye, hay que vernos aquí para saludarnos, ¿no? Entonces yo le dije, ya, ¿cómo llego ahí? Y me dijo, mira, coges el elevador, tú baja y nos saludamos. Pero ahí simplemente nos saludamos porque obviamente yo estaba... ¿Se saludaron dentro del carro? Claro, porque... ¿Y ese saludo cómo fue? O sea, ¿cuánto duró el saludo? No, cinco minutos. Ah. No, 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 ahí solamente fuimos y nos saludamos. Nada así, así, digamos, un toquecito. ¿Cómo le dicen a esas cosas? Bueno, ¿qué hora es? Son las 10. No podemos hablar. Pero dime, ¿nunca fueron a un hotel? ¿Alguna vez fueron a un hotel? A mí me da pena, ya, pero una vez sí. Ya, porque acá estamos viendo que hay otra chica que parece que te compartía él. O sea, cuando tú no venías por el good time, este, él tenía a otra chiquita a la que sí la citaba en habitaciones de hotel. Le decía, anda, mira, la habitación, ahí está la 200, no sé cuánto, en provincia, claro. ¿A ti también te invitó a algún hotel en provincia? Este, fuimos juntos. ¿Sí? ¿Así de la mano como pareja? No, en un carro, obviamente. Ah, y entraron al hotel. Ya, esos carros se hablaran. ¿Y tú conociste a la orquesta de Cristian? Sí, claro. Ya, porque tú, se ven una toma que tú estás subida en el backstage, ¿no? Y él te canta, te señala. Lo que pasa es que ese fue el día en que yo a él lo conocí. Entonces, este, fue una interacción rápida, ¿no? Entonces, este, me dijo, oye, yo de aquí me voy a otro lugar. Entonces, yo le dije, ¿a dónde tú te vas, no? Y entonces, yo le, entonces me dice, vente. La verdad que yo, o sea, yo le dije, mira, yo no voy a manejar sola tan tarde, ¿no? Entonces, él hizo maravillas. Me mandó un chofer, me recogió el chofer y, pues, me llevó a ese evento. Ya, y todos los de la orquesta, entonces, sabían que tú estabas teniendo un choque y fuga con él. La verdad que no sé, porque esa fue la primera vez que yo a él lo conocí y que, pues, yo vi a la orquesta, ¿no? Y a ti te contacta un asistente de él. Claro, sí. Sí, pareces el modus operandi, ¿no? Y ahora lo que nos va a contar la otra chica que está viniendo acá, que está acá ya. Ella, por ejemplo, la contactó el manager de la agrupación de la orquesta internacional, ¿no? Y la verdad es que yo siempre le decía, yo le, o sea, después que yo le dije. A ti también te contactó el mismo, Carlos Yaypen. ¿Sí? Ah, o sea, aparte, el manager también es consíguelo todo. O sea, un facilitador, facilitador. O sea, alcahuete profesional. O sea, toda la orquesta alcahueteaba. Todos sabían, el mismo manager era el que contactaba a las chicas a las que él del escenario veía. O sea, él así como que se sube al escenario y sus ojos comienzan a mirar a las chicas que están ahí y que le pueden gustar. Y comienza su coqueteo. Y luego se le asoma, viene el manager, pide el teléfono y es él el que primero se comunica con las chicas, ¿no? Así es, ¿no? Porque lo mismo nos ha contado Alexa, que está acá. Sí, bueno, así fue como pasó. Él vino y me dijo, oye, Cristian, ¿quiere tu número? Pero yo le agarré y le dije, mira, yo no vivo aquí. Y me dijo, no, no te preocupes. Me dijo, dame tu número nada más, ¿no? Entonces, él me empezó a mandar mensajes primero del teléfono de este chico. Y pues ya luego él me empezó a mandar mensajes de su teléfono. Ya. Y pues ya, como te vuelvo a decir, después unos, al día siguiente, la verdad que fue al día siguiente, yo busqué su nombre, no en Instagram, porque yo no sigo a nadie de la farándula. O sea, yo no sigo a nadie, pero realmente yo tengo una vida aquí. Yo vivo en Filadelfia, que está lejísimos. Que, ¿no? Entonces, este, ahí fue cuando, este, yo agarré. El día siguiente dije, ok, déjame ver quién es. Y pues yo sí vi que, pues tenía, ¿no? Una situación ahí. Entonces, yo sí le escribí. Yo sí lo llamé y le dije, oye, mira, o sea, ¿no? ¿Qué está pasando? Entonces, él me dijo, tú no entiendes, tú nunca vas a entender. No, esto no, esto no es para ti. Y tú le dije, yo no estoy entrando, yo no necesito entrar a este mundo, pero tú hubieses sido sincero, ¿no? Entonces, este, pero sí, como te vuelvo a decir, yo sí he cometido un error y pues lo asumo mejor. ¿Y cuántas veces ustedes, tú has venido de Estados Unidos a Perú y te has visto con él? Como cuatro, creo, cinco. ¿Y de esas cuántas fueron en el carro saltarín? La última vez que ustedes nos cogieron. ¿Solo una nomás? Sí. ¿Y los otros encuentros dónde fueron? O sea, la primera vez nos fuimos, sí, fuimos a un hotel de Chiclayo. La segunda, pues, él buscó una forma en Lima, otra vez buscó otra forma en Lima. Y pues, o sea, con él he tenido muy poquita interacción, como digo, o sea, por eso es como que él a mí nunca me ha interesado, pues, ¿no? Sí, porque también, este, un poco de, digamos, uno ve a una chica que sale con alguien, te llama, oye, ya, ven, ¿no? Al toque, sí, bajas y te lleva a una esquina de tu casa y ya. No, eso fue porque, sí, claro, yo tenía una reunión a las seis y media. Porque dime, una mujer que se valore, le dicen, oye, vamos a hacerlo acá, y tú le dices, ¿estás loco? No, claro. O porque es una cuestión de amor propio, ¿no? O sea, no te van a tratar como una baricol. Yo a ti te doy toda la razón. Tienes toda la razón. O sea, como yo te vuelvo a decir, lo que yo hice está malísimo. O sea, yo asumo mi error y yo pido disculpas a las personas que fueron afectadas por esto y pido disculpas a mis padres que también están afectados por estas cosas, ¿no? Entonces, este, sí, estuvo malísimo todo lo que pasó. Y, pues, sí, no me valoré por cinco minutos, por cinco minutos de locura o de, como se dice, calentamiento. Pues, sí, simplemente me dejé llevar y, pues, me hice que me faltara el respeto de esa manera, ¿no? Bueno. Bueno, Mari. Este, te has hecho conocida, este, de un día para otro. Este, y parece que han aumentado tu número de followers. Yo he estado, he estado viendo, este, muchos comentarios que me dicen que me quiero hacer conocida. La verdad que este no es mi mundo. Yo no necesito hacerme conocida. Yo necesito publicidad. Yo no necesito ofrecer nada. Yo tengo una carrera. Oye, tú eres egresada de la Universidad Pacífico. Estás estudiando un MBA. Estudié tres años. Eres branch manager de un banco muy conocido en los Estados Unidos. ¿Qué haces viniendo a Perú a tener un good time con un tal Domínguez? Y en un carro. Y en un carro encima. O sea, dime tú en qué, o sea, o sea, ¿de qué te sirvieron los estudios? O sea, eres inteligente para unas cosas, pero tu inteligencia emocional es cero. Te lo juro, te lo juro que sí. Me falta más calle, creo, ¿no? No, más inteligencia emocional, creo. Yo creo que sí. Y más valorarte, porque si tú eres una profesional, tú has estudiado en una muy buena universidad, estás estudiando tu MBA, tienes una carrera hecha ya, ¿qué haces haciendo que te traten como una...? No digo la palabra, ¿no? ¿Por qué? Exacto, no, pero tienes toda la razón. O sea, todas las cosas, los comentarios que a mí me ponen en Instagram, yo me río y los llevo y todo, pero tienen toda la razón. O sea, yo aquí no me estoy siendo la víctima porque la víctima no soy. O sea, yo aquí soy una mujer de 35 años, de que sí, de que, como se dice este, ¿no? Que, pues, actuó mal, ¿no? Hizo las cosas mal y, pues, estoy pagando lo que, las cosas mal que yo hice, ¿no? Ok, vamos a ver ahora. Y tú eres una persona que ni siquiera vale la pena, como una persona, como te vuelvo a decir, o sea, como que, ¿cómo se dice este, my type? Ni siquiera es, o sea, ni siquiera es la pena. ¿Valía la pena el sexo? No. No. Entonces, peor aún, o sea, o sea, o sea, o sea, como que perdí mi tiempo ahí, ¿no? Y, pues, de una forma mal, ¿no? Y no olvides suscribirte para estar enterado de la actualidad peruana y las mejores noticias del momento. Y, pues, de una forma mal, ¿no?